se me ha metido en pelo la boca tengo un problema a mí esto no me hubiera pasado he probado Thorin OS 16.3 esta cosa promete hoy, eh y me ha encantado muy bonito, me gusta pero con respeto, eh bueno gente, ¿qué tal? ¿cómo estáis? tengo un problema estoy enroscando esto al revés estoy enroscando esta revés, madre mía bueno gente, ¿qué tal? como decía, tengo un problema un problema gordo ¿pero qué pasa? ¿qué te está pasando? ¿qué está pasando? ¿te estás quedando calvo? no, no me estoy quedando calvo ya estoy calvo ya he estocado, madre mía bueno, el otro día se me ocurrió ay, que de agua, se me baja el agua ay, por la barba este tío, ¿qué le pasa? que estaba por ahí he visto el lanzamiento de Thorin Thorin OS versión 16.3 y bueno, digo vamos a probarlo yo ya lo conocía hace mucho tiempo a esta distribución de bella factura como estáis viendo está para comérsela visualmente me encanta me ha encantado ya ves y bueno estaba ahí una lucha una lucha titánica entre Linux Mint y entre Thorin las dos basadas en Ubuntu para mí más importantes y y siempre me he decantado por el lado de Mint y me sigo la sigo por supuesto claro que sí claro que sí, guapi que la sigo recomendando pero me he puesto a mirarla un poquito más en serio y la balanza entre Linux Mint y Thorin por primera vez en mi historia Linux era ojo, cuidado ojo, cuidado ojo ojo, ojo, ojo por primera vez en mi historia Linux era debo decantar una mejilla un poquito la balanza en favor de Thorin ¿por qué? os preguntaréis bueno Thorin OS es Genome Genome a pesar de que esta versión 16.3 está basada en Ubuntu 20.04 Focal Focal de la fosa la fosa es la foca la foca la y es un Genome antiguo como estáis viendo Genome 3.38.4 pero que hay algunas cositas que bueno que digamos para los que también nos gusta Genome digamos inclina un poquito la balanza en favor de Thorin si la comparamos con Linux Mint ojo no quiero decir que no se use el Linux Mint yo de hecho tengo Linux Mint la tenía porque la tenía este equipito y la he machacado para poner Thorin OS 16.3 malo mala persona he dejado el kernel que veis el 5.15 en su variante low latency yo sé inglés idiomas queridas y bueno de repositorio 5.15 un poco antiguo un poco viejo un poco viejo pero bueno tenemos la posibilidad de usar el PPA mainline de Ubuntu o tenemos la posibilidad de usar estas dos kernel o Liquorix o SunMod así que bueno no va a ser una review porque ya todo el mundo conocemos todo el mundo conocemos Thorin que voy a decir yo que voy a decir yo que no conozcamos ya de Thorin no hace falta decir nada más si voy a enseñar cuatro cositas que a mi me han encantado me han encantado por ejemplo esto de aquí de picarle aquí y que me salgan los iconos o iconos del volumen de tal y cual de esta manera tan bonita que es decir que en Finamont tiene la suya plasma la suya genoma la suya etcétera pero quizás este esta adaptación de Genome que hace Thorin si me ha enganchado le encontrará un punto ahí recuerda un poquito a no sé si decir a Windows 7 bueno pues aquí tenemos también el tema calendario notificaciones etcétera ok y bueno y mucho más mucho más vamos a ver la noticia vamos a ver la noticia aquí lo tenemos en la página web de Thorin el 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 de este como se llame el 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 prodigio de la lengua el artwork el tema el tema de ventanas de iconos o iconos etcétera me ha encantado me ha encantado cierto que ahora mismo pues me ha puesto palote y bueno el fondo de pantalla quizás te pega un poco a la vista a los ojos pero pero bueno se cambia en cosa de dos minutos entonces aquí tenemos la noticia aquí tenemos abierta o abrida la noticia de un saludo Mario hola gente que tal como estáis yo creo que estoy bien aquí tenemos la noticia de la web de 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 dios como estoy ya de 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 y bueno que que tenemos de una nueva herramienta para actualizar de versiones anteriores una herramienta de muy buena muy bella factura y bueno pues tenemos mucha cosita máscara vamos a verlas en español por supuesto porque yo sé que no todo el mundo sabe inglés como yo claro 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 así que vamos a ver rápidamente la gente de molino que siempre se explica muy bien un saludo por meirá a ver si no tienes en cuenta los calvos otras veces y bueno sobre indecisiones 16.3 nueva versión distribuciones más populares en lo que sea su propuesta se refiere pam 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 sorry 16.3 llega casi como los niños nueve meses después de después de que aquí que idioma hablas yo que no lanzamientos son tercera versión la tercera tan 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 un éxito 16.3 de descargas ojo cuidado y lo que queda y mantendrá su soporte hasta 2025 sin rima hablando de thorin 16.3 una de las principales novedades hace apenas unas semanas thorin OS upgrade el mecanismo de actualización entre versiones de ediciones versiones y ediciones todo con rima de la distribución así que quien esté usando la versión previa de thorin OS no tiene por qué reinstalar de cero en esta ocasión a no ser que te guste que seas como yo sí sí como yo soy así me gusta la elegancia me gusta reinstalación cada una versión lo hago también en linux min ojo cuidado y qué más tenemos por aquí pues cabe señalar que thorin OS upgrade ha sido rediseñado o ha sido diseñado para actualizar entre versiones mayor a la distribución por ejemplo por 15-16 a la última disponible así como ediciones por ejemplo de la core a la pro profesional muy profesional hay que pagar evidentemente otra de las novedades de 16.3 incluye mejoras generales en Thor y Connect ya sabéis esto que es como el KDE Connect para conectarse por eso es ya Connect de la distribución con la que integrar a Android en mi caso ya sabéis que yo soy un pecador de la pradera que uso iPhone pues bueno me como los mocos y ya está pues te jodes y bailas y actualizaciones aplicaciones preinstaladas además soporte Flapack y Snap de serie off the bus fuera de la caja la caja la caja así que para ampliar el catálogo más allá de lo que ofrecen los repositorios me ha encantado también debo decir que me ha encantado que traiga Genome Software bueno pues ya lo conocemos aquí ya he instalado yo algunas cuantas aplicaciones Flashpacks 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 y Snap también pues no he instalado Snap pero tiene soporte Snap no sé vamos a buscar algo a ver si viene Snap por ejemplo Spotify 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 ¿cómo se pronuncia? Spotify o Spotify Spotify bueno aquí tenemos uno de arriba a ver en qué a ver en qué viene en qué viene dónde nos dice dónde nos dice si es Flashpacks o nos dice si es Snap o Flapá este es de Flahú Flahú este de Flashpacks vamos a buscar otro a ver si este es de Snap o aquí la tienda de Snap aquí tenemos aquí tenemos la tienda de Snap como veis dentro de la tienda de Snap nos sale el canal último estable el canal candidato último candidato y el canal Edge que sería una especie de testing y bueno vemos que evidentemente ya nosotros elegimos Flashpacks elegimos Snap Flashpacks lo mismo que podemos elegir Flashpacks elegimos Snap lo mismo que podemos elegir Snap podemos elegir Flashpacks y ya está o elegir el repositorio.dev que también lo tiene Spotify lo puede ver en su página web ok bueno qué más qué más qué más qué más qué más eso me ha encantado me ha encantado que tenga Genome Software conocido ya por todos los genomeros y parte de la gente que usa Plasma bueno Thorin OS se basa en 2204 creo que no creo que está equivocado aquí ¿no? en 2204 a ver si te enteras y no hacemos confundir a la gente a no ser que yo me equivoque porque ahora mismo no recuerdo perdonadme Ubuntu Ubuntu 2204 creo que es Yami ¿no? Jamie 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 Giflis Jamie Giflis y aquí tenemos los repositorios bueno vamos vamos a abrir vamos a abrir por ejemplo Genome Software Genome Software Software vamos a abrir Genome Software y actualizar acerca software y actualizaciones para abrir lo que sería el de este el de software entonces tenemos aquí que tenemos hay que activar este repositorio viene sin activar el partner de Canonical si nos vamos al source release sería el partner de Canonical lo podemos activar entrando de texto lo podemos activar desde aquí pero yo creo creo que esto no es esto es focal de la fosa ¿no? focal 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 ¿veis? focal 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 entonces entonces ¿qué está pasando? me está engañando me está engañando muy linux no es 2204 es 20 04 20 04 vamos a buscar nuevamente aquí ubuntu 20 0 04 focal 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 de la fosa jb mirao ¿qué está pasando? me está engañando no nos engañe no me he enterado para asegurarnos más nos vamos aquí por ejemplo for sample para la gente que sepa inglés como yo equipo ETC APM ¿alguna pregunta más? no APT APT y bueno y vemos aquí el sourcer.list abrimos con editor de texto y vemos focal 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 en toda la línea de repositorio focal 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 y punto es acabado que alguien habéis de J Pomerol además podemos encontrar dentro ya que estamos en el sorcerly vamos a ver aquí una mejilla entramos dentro de la carpeta sources.lib.de que es donde van todos los repositorios extras y vemos la cantidad inmensa de repositorios que usa que usa thorin para tener sus cositas no bueno este lo puesto yo veis se lo he puesto yo para igual lo he puesto yo thorin aquí tenemos por el list thorin ubuntu apps thorin ubuntu focal 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 thorin ubuntu driver patches y stable stable así que veis la cantidad la enorme cantidad de repositorios que tiene thorin thorin suyos propios aparte como hemos visto antes de los repositorios por propios de ubuntu 2004 focal de la fosa y bueno qué más tenemos por aquí componentes por lo tanto si su base se asienta son los principales componentes se lleva de canonical incluyendo el carnet 515 el ubuntu 22 04 35 19 si no mal recuerdo existen de 245 y mesa 21 2 con su correspondiente tradición de mantenimiento también trae al día los controladores para gráficos nvidia gtr x 40 70 40 60 ti 40 60 y no se vayan todavía si se vayan todavía que ya no hay más y no hay más como se ve thorin os 16 3 es una actualización discreta porque ya le gusta y muy recatada ella no es de espiar ya lo ha dicho todo él a lo que se puede echar el guante por diferentes vías quien ya se encuentra utilizando alguna versión previa de thorin 16 sólo tiene que actualizar el sistema con la aplicación de que ya vimos antes thorin os utgrader se distribuye en través de ediciones core la básica con genome muy modificado me ha gustado y que destaca su posición clásica light para equipos recursos más limitados una mejilla con xfc el ratoncito y pro la pro la pro con un precio de 39 euros que evidentemente si quieres apoyar a la distribución yo te recomiendo que pagas si puedes y puedes evidentemente y quieres apoyar que si abrazar es rodear con los brazos apoyar y acceder diversos y acceder a diversos extras como disposiciones de escritorio adicionales a los macos windows o ubuntu y más aplicaciones preinstaladas a ver si alguien ha dejado los comentarios que se ha equivocado que no es 20 04 la base sino 20 20 04 pero si no pues nadie le dice nada esta gente no 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 está pendiente no curiosa se ha pasado tres pueblos así que bueno vamos a verla rápidamente por aquí aquí vemos el típico icono el típico la típica disposición disposición del menú pues bueno aquí en la derecha tenemos los accesos directos es carpeta de escritorio documento descarga música imágenes vídeos software la tienda software de genome que ya hemos visto antes que tenemos tanto para instalado de manera de manera de manera respira hondo de serie de serie tenemos preinstalado hoy estoy hoy estoy churururu churururu tenemos acceso de manera predeterminada a snap y a flap pack ok y además tenemos por aquí también en la configuración que si picamos la configuración se nos abriría lo que sería la propia configuración de genome ok de genome y como dije una de las cosas que me que me han gustado mucho aquí tenemos al genome viene inicia por defecto en x on sensor pero también te da la opción en la pantalla de login de iniciar con guaylan con guaylan un guay ya un poco más viejo uno porque estamos en una versión de un punto antigua pero bueno y bueno y ya estaría no el yo como soy salmorejo geek pues de imagen de perfil me he puesto evidentemente unos tomates y nada esto sería lo propio de genome que sólo conocemos todo el mundo la configuración de genome genome 338 y luego tendríamos la propia configuración de zorin apariencia apariencia zorin zorin aparence aparece que te aparece zorin aquí le damos pues si queremos el éste si queremos esto pues lo queremos aquí la izquierda más una mojilla más para acá así el estilo gris el estilo clásico de genome el tema pues aquí hay temas evidentemente aquí temas pues tenemos el tema zorín con el color de énfasis y el color de fondo interfaz lo que llevaba el zorro el zorro y bueno pues tenemos el así que éramos botones izquierda izquierda derecha derecha delante y detrás 1 2 3 y si queremos modo gelatina activar pues ya os acordáis de cómpis etcétera 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 el escritorio bueno pues si queremos que nos aparezcan iconos en el escritorio algo de lo que yo estoy totalmente en contra y bueno el tamaño de los iconos y los que aparecen si queremos que aparezcan y tipografías cuando será mía me han encantado me han encantado me he quedado de verdad os digo que me he quedado fijaos qué tipografía más bonita más bonita yo uso cascadia en muchas distros pero la inter inter de milán inter de miami en esta armés y jugando pues si la interlazada en verán si la interval pues realmente preciosas me ha encantado me ha encantado con esta herramienta de zorín podemos hacer todo el tema de configuración y luego pues a nivel de a nivel de paquetería bueno pues aquí en accesorios tenemos todo esto ok vamos a ir rápidamente en gráficos tenemos todo esto ok herramienta de sistema tenemos todo esto algo instalado yo como sin act y yo no puedo vivir sin sin act y yo le he instalado betop porque no viene en repositorios en 2004 focal de la fosa no viene en repositorios betop muy mal ubuntu muy mal sin act y se le ha instalado yo etcétera y aquí tenemos el tour el tour me ha encantado también ojo el tour me ha encantado no al tour de francia que no sé yo si está tiene una música que tiene una música tremenda bienvenido son y quieres en tu venga vamos a iniciar el zoom abre el menú de aplicaciones bonito elige el aspecto de tu escritor y con zorín apariencia correcto aquí también podemos poder ir tocando abajo no nos podemos tocar abajo bueno ya me entendéis no conectar tus cuentas en línea ok vincular el teléfono con zoricones si tienes ándoles y tienes un iphone te sale a la calle del aire usar software para buscar aplicaciones tanto en flat pack como en snap también tenemos esa posibilidad añadida aparte de repositorios y para ir al espacio con el on max para ponerle x a twitter tenemos aquí el cohete y cerramos y bueno que más que más en juegos tenemos todo esto innecesarios de lo veo oficina tenemos esto libre office no conoce libre office programación tenemos que ya ni lo he instalado yo sonido y vídeo tenemos todo esto yo he estado en verdad audacios le he instalado clementina y handbrake y álbum y mpv pues tenemos todo esto y en utilidades tenemos todo esto ok ok y ya está que el hecho que el hecho que el hecho zonen si le he hecho alguna cosita sí pero porque la toca porque he tocado pues que el hecho evidentemente le he puesto el ppa como es una punto es compatible con los ppa de unto y le he puesto ppa de mesa del ppa de quizás para tener los últimos meses a la última ya sabes que va tema gráfico intel y md sobre todo es importantísimo tener siempre mesa a la última a la última mesa y por supuesto por supuesto por dios por dios por quien me tomáis por quien me tomas que tomas le he puesto para igual con mi tutorial el último que está en mi página web en samarajo geek compatible con 2204 y con 2004 pues de puesto para igual para hasta la última a la última versión no es que esté a la última todavía porque este chaval que creo que es de un país de por ahí muy lejos pues sí pues aquí vemos que ojo 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 actualizado actualizado no me da cuenta no me da cuenta al último al último para igual vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver dónde está hostia 0 3 76 el último pay war hoy qué bonito por favor y tiene el último y yo sin pay war ya sabéis que yo no uso linux así que eso es lo único que le he hecho le he puesto el pay war y le he puesto mesa a la última dejaré todos los iconos dejaré todos los enlaces acá abajo en la cajita de descripción te gusta ver un final como este así que nada si te gusta genome si te gusta ubuntu pero no te gusta como da ubuntu genome o como da genome ubuntu pues te recomiendo esta thorin os 16.3 en este caso que quieras esta combinación de un genome un poquito más digamos un genoma más con color inches si por el contrario te gusta más cinnamo sigo evidentemente recomendando linux min pero ya sabemos dinos main thorin os la elección es tuya a mí me gusta mucho por lo menos